¿Acá? Sí, claro. No te quiero presionar, pero pensábamos ir con Tere a ver cómo te queda el vestido y hacer los arreglitos necesarios. ¡No! ¿Perdón? No, que no es necesario. Sí, claro. ¿Cómo no va a ser necesario? Mira, tus caderas ahora son un poquito más anchas que como yo las tenía cuando me casé. Y de hecho, a la cinturita va a haber que meterle. Así que siempre es bueno verlo, probar, para hacer los arreglos necesarios. No es necesario que venga acá. O sea, los arreglitos sí, pero no que venga. No es ninguna molestia, Patti. No es por presionarte, pero es que es justo. Yo tengo tiempito ahora, después del desayuno y antes de preparar el almuerzo. No, pero no se confía, porque entre lo que va y viene, más el tráfico y todo, luego no va a estar el almuerzo listo y su familia va a pitear, señora Charo, así que no. ¿Tú crees? No importa. Mira, le dejo un arroz con huevo frito y que se las arregle. Ah, es que justo ahorita voy a salir. Es más, estoy saliendo. Ay, qué penita. ¿No se va a poder, entonces? No, fíjese que no se va a poder, pero ya otro día será. Tengo una idea. Mira, ¿qué te parece? Ponte el vestido ahora mismo. Hacemos una videollamada, tú me lo muestras por imagen y vemos lo que hay que arreglar. ¿Sí? No, sin presiones, ¿no? ¿Pero qué te parece? De una vez. Pero, señora Charo, ya le dije que... Ya sé que tienes que salir, por eso te digo, te veo en pantalla. Te lo pones rapidito y vemos qué es lo que hay que hacer. No te preocupes, sin presionarte, pero hazlo ya, Patti. No lo tengo. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Que no tiene mi vestido? Que no, que no tengo tiempo. No tengo tiempo porque justamente estoy saliendo a dejar unos pedidos por allá, por su casa. ¿Y qué le parece si yo voy con el vestido y usted no viene por acá? Bueno, ya, está bien. Si así prefieres, no te sientas presionada. ¡Ah, no! ¡No! ¡Que va! ¡Cero presión! Y ahora, ¿de dónde, Michi, voy a sacar el bendito vestido? Sírvase, señorita Macarena. Gracias. ¿Y los demás? Bueno, el joven Cristóbal salió con parado desconocido y, como usted sabe, la señorita Alessia y la señora Francesca se fueron en un viaje relámpago a Miami. Y, mi pito, ay, cada día más remolón todavía no se despierta. Claudio, ¿no me quieres acompañar? ¿Mua? Ay, no, señorita, yo no debo. Pero yo solo sentarte a tomar desayuno, nada más. Muchas gracias, señorita, por la deferencia. Pero yo sé respetar muy bien la delgada línea invisible entre patrón y empleado. Bueno, tampoco quiero incomodarte, no te preocupes. Muy bien. Bon apetit. Gracias. ¡Ay, bueno! Mejor sí. Me traje mi desayuno light. Ay, es que soy tan golosito. Ya, papá. Ay, ay, ay. ¿O qué fue? Acá no hay ratas, que Dios sepa. ¡¿Quién anda ahí?! Ay, Dios mío. ¿Quién anda ahí? Estoy armado, por si acaso. Y no sabes el arma que tengo, te aviso. ¿A que no sabes lo que tengo? Ya. Protégeme, señor, con tu espíritu. Joel, soy yo. ¿Gasparín? Sí. ¿Gasparín eres tú? Pal, me se asustaba. Oye, ¿qué sé con esa vaina? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, mano? No me lo puedo quitar porque me quedaba recontra el cueste. Sí, me quedo dormido acá también. Ah, o sea, ¿has venido a pasar tu noche de boas acá? Sí, pero no seas payaso, pues, ¿ya? No seas cacharrío, pe. No, pero no seas cacharrío porque... Tu culpa. ¿Mi culpa por qué? Yo te he dicho que lo robes, no que te lo quedes. ¿Te ha gustado esos trabajos? No me podía quedar en mi casa, joder. Todo el mundo pensaba que yo era la viuda negra, la llorona. Si me quedaba, me iban a linchar. Por eso vine a buscar mi uniforme, pero no lo encuentro. Se los he llevado a mi vieja, papá, que me vieja a los lados, porque ya sale mancha. Avísate, avísate, avísate. Me he pasado todo Lima, así con esta ropa, la gente pensaba que era la novia del pueblo. ¿Ya? Me subió el metropolitano, ¿no sabes? Me ofanaron tres. ¡Anda! Y uno de ellos me regaló un peluchito. ¡Ay, che! ¡Todo te colgado! Gracias, ahí tú, cositas, ¿sabes? Piensa lo mismo, velita. Ay, ay, gafari. Te parece abillón, ¿sabes? ¿De verdad? ¿En serio? Sí, tienes un cosito, está bien, gafari. Oye, ya. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Ayúdame a quitar esta vaina, que tengo que ir al baño. Antes de que vengan los clientes, una vez. Si no está la ropa acá, ¿cómo vamos a hacer? No vas a atacar la ropa tampoco. Me prestas tu pantalocazo. Ya, vamos a mi casa, vamos a mi casa. ¡Maldito Joel! ¡Oh, maldito Mike! ¿No te basta con molestar ahí en las lomas que vienes acá a fregar en mi taller? ¿Qué? Hace dos meses, más o menos, cometí el error de dejarte mi carro para que le hagas un servicio y ahora está perdiendo aceite. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, te lo tengo que decir. Déjalo, déjalo, déjalo. Lo revisamos y mañana te lo llevo. No, no, Joel. No voy a cometer el mismo error dos veces. ¿Por qué? No, lo revisas ahora, mientras yo esté acá. ¿Contigo? ¿Qué fue? Ahí, ahí, estamos poniendo espejos aquí. ¿Qué, qué, qué, qué es ese vestido? ¿Qué? No, mira, que están probando cositas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se ha faltado eso? ¿A el vestido te refieres? Ajá. Bueno, es un vestido de novia. Es un vestido de novia, ¿no? O sea, me voy a casar. ¿Para Paty? Lógicamente, tú también te vas a casar. ¿Qué, y qué? No me digas que te lo has robado de la tienda, no se ha ido para acá. No, no sea faltoso. ¿Cómo me lo voy a robar? Nada que ver, ¿no? Sino que lo he traído porque justamente lo tengo que llevar a cambiar. ¿Por qué? Lo voy a devolver. ¿Por qué? No, a Paty no le gusta. No le ha gustado. ¿Y el maniquí por qué es tan feo? No le entra. ¿Por qué el maniquí tiene que ser tan feo? ¿Qué cosa? No, no, es un maniquí colonial, de hecho, de la colonia y con García. O sea, lo han hecho... Ya. Así, con... Bueno, Joel, yo no me voy a mover de acá hasta que no arregles mi carro, ¿ya? No, 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 pero no, anda. No, 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 pero no. No, no, no. Me cuida. Aló, Claudio, dime. Joven Mike, disculpe si lo interrumpo. La señorita Macarena no necesita. La noto triste y alicaída. Claro, claro, sí, entiendo. Después de todo lo que le ha pasado últimamente. Venga a papacharla, saquela a pasear, compre algo bonito, no sé, haga algo, joven. Sí, Claudio, ahí voy para allá, voy para allá. ¿Qué pasa, hermano? Eh, Joel, ¿qué pasa? Me dijiste que a Paty no le gustó el vestido. No, 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 no le gusta. No, no, justo no le ha entrado muy bien, pero. Ya, no, no, no lo devuelvas, yo me lo llevo. Ah, hoy tú estás loco, no, nada que ver. Escúchame, acabas de decir que tienes que devolverlo. Yo te lo compro y te ahorro el trámite. Joel, por favor, ya, te doy mil dólares. Ya, perfecto, llévatelo, llévatelo. ¿Ya? Sí, ya. Este, eh, más bien hay que sacarle porque ese maniquí horrible no me voy a llevar. Sí, sí, no te preocupes. Sí, 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 sí. Joven, maica, apúrese. La escucho llorar a la señorita Macarena. Ya, ya, ok, Claudio, voy para allá en este momento, ¿ya? Dame un segundo. Joel, no hay tiempo. Mete el maniquí, mételo al carro nomás y yo voy sacándote la plata, ¿ya? ¿Con maniquí todo? Mételo, mételo, sí, porque tengo que ir a donde ver a Macarena. Es urgente, vamos, rápido, rápido. No, tranquilo, te voy a tu porcentaje, tú tranquilo. Ya, a ver. Apura, apura. Amiga, hablando de lo que pasó anoche, ¿sólo un vestido? ¿No tocaron nada más? No, eso es otra cosa. ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Alguien se te ha enamorado. A lo mejor algún enfermo quiere oler tu ropa. Capaz te quieren hacer brujería. Ay, no, 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 ¿qué hablas? No. Están pasando cosas raras en el callejón. Ayer vi a la llorona. Bien fea. Grandota, toda pelona. Ay, no, ya me diste miedo. Ya no me cuentes esas cosas, no me gustan. Cuídate, patisita, ni reza fuerte. Ay, ¿algún enfermo, brujería? Ay, no. Ay, mejor lo voy a contar a la señora Charo que se robaron mi vestido. Ay, ¿para qué me lo daba también? ¿Quién le pidió? Ay. ¿Quién le pidió? 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 ¿Quién le pidió?